Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame porque nadie nos leyó Un día en que no amaneció, una extraña sensación de la calma tras la destrucción A la esfera carronieros para comerciar con restos, tras verlos arder Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame porque nadie nos leyó Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame porque nadie nos leyó Cuando aquel día pasó, la rutina sepultó, las cenizas del perdedor Luego fuimos aceptando las palabras, los engaños que aquel fuego inició Mal quiso aceptar la responsabilidad de su pasividad Transfira en la espiral de la fragilidad, muy cerca del final Tan cerca del arismo, doramos evadirnos Viendo como sufren siempre los mismos Y si no es un asunto, no es un asunto, pero fue tarde para atender No evitaremos el futuro que nunca quisimos Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame porque nadie nos leyó Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame como empezó, todo cambió Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame porque nadie nos leyó Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió Recuérdame como empezó, desde entonces todo cambió